¿Cómo te sentirías si la primera dama de tu iglesia viste de esta forma? En este informe, veremos cómo la vestimenta mundana y sensual se ha introducido en la iglesia de forma terrible, en donde incluso las primeras damas de nuestras iglesias, las esposas de muchos pastores, ahora se visten de manera que son tan difíciles de imaginar, que así se hubieran vestido nuestras hermanas en siglos pasados, incluso en años pasados. Si vemos esta imagen, que es de un video de TikTok, donde una señora publicó su imagen con un subtítulo que dice «Escuché a alguien en la iglesia decir que mi atuendo y vestimentes es inapropiado». Y en el video, ella muestra orgullosamente cómo se vistió con un atuendo ajustado por todos lados, dejando descubierta muchas partes de sí misma, para hacer notar todos los tatuajes que ella tiene. Y se dice ser cristiana. Y en su sección de comentarios, había una especie de debate con reacciones mixtas, en donde algunas increíblemente apoyan su modo de pensar y actual. Diciendo la típica frase mal contextualizada de la Biblia, que usan iglesias contemporáneas, «No juzgues a los demás». Y otros mensajes que decían, «Mientras te presentes ante Dios, eres perfecto como quieres andar, y nadie debería tener espacio para juzgar». Pero si analizamos detenidamente su vestimenta, y si somos honestos, y sabemos discernir mediante la Biblia, diríamos que esta no era una vestimenta apropiada para ir a la iglesia. ¿Por qué alguien usaría algo tan revelador? ¿Y que realce su cuerpo y sus tatuajes para ir a la iglesia? ¿Qué es lo que quiere que los demás vean en esa alma? La gloria del Señor, o la gloria y el ego en la carne. Otras personas en los comentarios señalaron que su atuendo estaba mal para la iglesia. Incluso hubo comentarios que decían que usaban la frase de «no juzgar» para justificar y encubrir cosas inapropiadas para meterlo dentro de la iglesia. Este es un ejemplo de cómo la moda mundana se ha infiltrado en la iglesia y se va manifestando y creciendo con fuerza, con mucha fuerza, incluso en las esposas de los predicadores. Tal como vemos en estos ejemplos de esposas de pastores y de miembros de la iglesia, que existen de esta manera. Y así, en la actualidad, muchos creyentes están ahora compitiendo entre sí para vestirse de una manera que refleje las tendencias seculares. Este cambio ha llevado a un aumento terrible, terrible en la vestimenta, que prioriza el estilo sobre la modestia, haciendo difícil distinguir entre la vestimenta de la iglesia y lo que se usa en entornos seculares más informales, donde solo promueven la vanidad, el ego y demás cosas banales y superficiales. Esta tendencia no solo socava la santidad, sino que también envía mensajes contradictorios sobre nuestros valores y prioridades como cristianos, a los demás miembros de la iglesia y a la gente que mira desde lejos el andar de los creyentes. Pero lastimosamente, esto está cambiando en muchas iglesias el día de hoy, en donde incluso los mismos pastores son los que promueven y defienden este tipo de andar, como es el caso de este predicador Maccabill, que defendió el atuendo revelador de su esposa ante la inmensa exhortación y crítica que hubo luego de que ella saliera de esta manera. Para el pastor, no había nada de malo con que su esposa ande de esta forma, en medio de la iglesia, y él dijo lo siguiente. Como su esposo, sentí la necesidad de defenderla de todos los detractores. Estaba con mi esposa cuando se puso ese vestido, y no era la primera vez que usaba un vestido así. Si yo hubiera tenido un problema con el vestido, le habría pedido que no lo usara. ¿Quiénes son estas personas para decirle a mi esposa qué ponerse y qué no ponerse? Mostrando con su respuesta, una situación muy preocupante dentro de la iglesia. Porque nos hace preguntar, ¿Cómo la congregación estará percibiendo de cuál será la vestimenta apropiada para ir a la iglesia? Si los líderes o predicadores de las iglesias promueven todo esto, en donde la primera dama de la iglesia también se viste de esa manera. Normalizando la vestimenta reveladora, como es la moda actual del mundo que la promueve. Socavando los valores de la modestia, del respeto, que son fundamentales para nuestra fe. Este es otro caso de una señora que predica con vestidos reveladores y ajustados. Y lo que es aún más preocupante, es que ella también es esposa de pastor. Lo que significa que el pastor también está de acuerdo con su modo de enseñar. Así también, incluso en los medios de comunicación, han sacado un informe de una predicadora muy famosa en Latinoamérica, la señora Yesenia, en donde ellos están hablando de su modo escandaloso de vestir. Dando un pésimo testimonio. ¿Y qué vamos a hablar de eso en el próximo informe? Y así, como vemos, la carnalidad está ahora entretejida en el vestir de la iglesia, abarcando incluso en la música. Porque la forma de vestir de los cristianos, y las canciones que se cantan hoy en la iglesia, están siendo fuertemente influenciadas por las tendencias mundanas, ritmos, estilos, formas, en donde incluso en algunas ni mencionan a Jesucristo, y en otras que lo mencionan. Parece más una carta de amor, que unas palabras de reverencia. Esta mezcla de cultura con prácticas cristianas, están diluyendo el mensaje del Evangelio, haciendo que nuestra fe sea una fe tibia. Y Dios, piensa así de este modo de andar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, en Heriápolis, había unos famosos manantiales de aguas termales, y que eran conocidos y populares para la curación. El agua estaba caliente, y si ibas ahí, y te sentabas en ella, tenía propiedades terapéuticas. En cambio, en Colosas, había un arroyo frío, muy frío, como el agua típica que fluye desde las altas montañas. Esa agua calmaba la sed, y era famosa por su carácter fresco y claro. Pero en la Odisea, tenían el agua sucia, fétida, y tibia, que fluía kilómetros a través de un acueducto subterráneo. La Odisea no podía proporcionar el refrigerio de Colosas, no podía proporcionar la curación de Heriápolis. Su agua tibia era absolutamente inútil. Cualquier visitante que llegaba ahí, y no estaba acostumbrado a esa sustancia, se la ponía en la boca, y la escupía inmediatamente. Y la palabra tibia es chiliaros en el griego. Es una palabra para agua tibia. Un historiador dijo de esto, el suministro de agua de la Odisea, provenía de una tubería artificial que traía agua que era literalmente tibia, y tan impura que tenía un efecto vomitivo. ¿Y cuál es el significado espiritual de esto? Es que la iglesia de la Odisea hizo vomitar a Jesucristo. Era una iglesia que daba náuseas. Algunas iglesias hacen llorar al Señor. Algunas otras iglesias hacen enfadar al Señor. Pero esta lo hizo enfermar. Ahora, espiritualmente frío significa rechazo abierto. Rechazo absoluto de Jesucristo. Es decir, abiertamente rebelde. Rechazando a Cristo y repudiando al cristianismo. Pero por otro lado, caliente significa celoso. Espiritualmente vivo y despierto, y ansioso y encendido. Todo para el Señor. Y Dios dice que tampoco eres eso. No estás sirviendo de celo espiritual por el Señor. Ni eres abiertamente frío. Hay muchos en el mundo que son completamente fríos a las cosas del Señor Jesucristo. No tienen ningún interés en el cristianismo. No son hipócritas. Están perdidos y no les importa. No quieren escuchar la palabra de Dios en absoluto. Por otro lado, los creyentes se caracterizan por una respuesta a la verdad espiritual. Y son celosos y fervientes. Y el Señor está diciendo metafóricamente. Podría aceptarlo si fueras como Iriápolis. Porque entonces sería real. Podría aceptarlo incluso si fueras como el agua fría de Colosas. Eso es mejor que ser el agua tibia sucia de la odisea. ¿Y quiénes son estos? Dice el Señor. Son aquellos profesantes que van a la iglesia. Afirman conocer al Señor. Pero no son salvos. Están contentos con una religión moralista. Dentro de la iglesia. Que tienen apariencia de piedad. Pero sin poder. Son como los de Israel de Romanos 10. Que tienen celo por Dios. Pero no conforme a un verdadero conocimiento. Son simplemente hipócritas. Tocados de alguna manera por el cristianismo. Pero que no pertenecen a Cristo. Hay mucha más esperanza para quien no ha sido tocado por el Evangelio. Que para quien finge conocerlo. Pero su vida demuestra que en realidad no ha honrado a Cristo en absoluto. No hay nadie más alejado de la verdad en Cristo. Que quien hace una profesión de fe. Sin fe verdadera. Porque está en manos de Satanás. Ha comprado una mentira satánica acerca de Cristo. Y está metido hasta el cuello en la religión. La llamaban cristianismo. Decían que eran una iglesia. Pero Satanás estaba al mando. Y lo terrible de esto. Es que nadie ha sido más difícil de alcanzar para Cristo. Que un falso cristiano. Porque ellos están satisfechos con la medida de sus buenas obras. Satisfechos con su actitud hacia Dios. Y se sientan en iglesias por todo el mundo. Y siguen a Dios a su manera. Siguen a Dios como piensan. Y cuando los exhortas. Dicen la clásica frase. No juzguen. No juzguen. Sería más fácil ganar a un agnóstico. O a un ateo. Que ganar un alma así. Desganado y vanidoso que cree conocer la verdad. Y pretende aceptarla. Al igual que los fariseos. No sienten su necesidad. Tienen esa tibieza de la religión. Y lo peor de ser tibios. Es su autoengaño. Por eso examinémonos si estamos en la fe. Y si estamos en la fe. Proclamemos esta verdad. A todos los que podamos. Para que si Dios quiere. Muchas almas alcancen la gracia redentora. Y reciban la verdadera salvación. Proclamemos. 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 Gracias por ver el video.